Maduro, para la prensa, pasó de no gobernar Venezuela a gobernar en toda Latinoamérica. Escuchar a los dirigentes de derecha o a los medios que controlan puede resultar un ejercicio confuso. Por ejemplo, dicen que Maduro está quebrado y sin dinero, y a la vez dicen que con su gran poder económico financia a grupos en Ecuador, Chile, Perú, Colombia y hasta en España. Dicen que Maduro está aislado internacionalmente y a la vez certifican que 105 países apoyaron a Venezuela para ingresar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa en Latinoamérica y por qué culpan a Maduro de todo? Veamos. Perú encabeza el grupo de ataque contra Venezuela, quienes a diario acusan a Maduro de atentar contra el parlamento venezolano. Allí se disolvió su parlamento en medio de protestas y una profunda crisis institucional y política. Ecuador. Lenín Moreno, su canciller y vicepresidente, señalaron a Maduro y a Correa de estar detrás de las protestas en Venezuela. El autoproclamado presidente Juan Guaidó se hizo eco y afirmó que Correa estaba en Venezuela. Fake monumental del que no se ha retractado. Cuando la realidad es que medidas económicas impuestas por el FMI provocaron protestas que fueron recibidas con toques de queda y estado de excepción. Acciones que nunca tuvo el dictador Maduro. Chile. El canciller chileno consideró como intervencionismo las declaraciones del gobierno de Venezuela sobre las protestas en Chile. El mismo que apenas unos días antes había propuesto bloquear comunicaciones y acceso aéreo y marítimo a Venezuela. Repiten el esquema de Lenín Moreno. Toques de queda y estado de excepción. Cosas que nunca hizo el autócrata de Maduro. En protestas mucho peores en Venezuela. España. No tardan Julio Borges y María Corina Machado en responsabilizar a Maduro de las protestas en Cataluña. Seguramente la tensa situación en España es culpa del Foro de Sao Paulo y no de las condenas de más de 10 años en las que se admite que los acusados no incurrieron en violencia, pero cometieron el crimen de organizar un proceso electoral. ¿Cómo reaccionaría el Reino de España si se constituyese un, digamos, grupo de Berlín y lo integraran poco más de una docena de países de Europa y que le exijan al Reino de España que cesen la usurpación en la República Catalana? Seguramente no sería muy amistoso.